Desde las 4 de la tarde comenzaron las actividades, era un día especial, se estrenó la nueva gramilla y el equipo regresó a casa tras muchos meses de ausencia, hubo porrismo, una comparsa puso a bailar a la gente, un llenazo y fiesta en las gradas. Figuras de la política aparecieron en la gradería y hasta ex dirigentes aparecieron en la nueva grama. Y cómo dejar pasar el corte de la cinta. El Pérez Celedón volvió a su casa y con una gramilla que espera lo catapulte a su segundo título en la historia.